¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad. Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua. Además, también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje. Y si necesitas un seguro, tenemos seguros de auto, moto, ciclo, motor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios... ...con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corridoría de Seguros Rodríguez y Alconchel. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios. Estamos en la Avenida Andalucía Local 24A Edificio Castillejos. Teléfonos 956-6275-71, 660-8405-55 y 675-9309-33. Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza. Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias. Hola, buenas noches Tarifa y bienvenidos a la edición de hoy martes 14 de junio de nuestros servicios informativos. Como siempre, a esta hora de la noche damos inicio al relato de la actualidad local... ...y lo hacemos conociendo en los titulares los temas que conforman la portada de este noticiero. El experto en nutrición y asesor del espacio televisivo La Páscula... ...pregonará las real ferias y fiestas de septiembre. Javier García Péreda se crió entre Córdoba y Tarifa... ...y conserva los vínculos familiares con la zona. La música íntima de la cantante Pilar Esteban y la pianista Ana Paz... ...es la propuesta de Cazetarifa para mañana en Silos. El repertorio pasará por la música latinoamericana, la copla y la tradición caribeña. Benjamines y Alevines de los clubes Marbella Paraíso, Lincoln Red, Unión Deportiva Tarifa... ...Escuela Guzmán el Bueno jugarán el sábado el tercer memorial Antonio López Púa. Desde las 10 de la mañana el fútbol será el atractivo en el Parque Feria. Pues comenzamos ya. A las puertas del Ayuntamiento se ha guardado este mediodía un minuto de silencio... ...en recuerdo de las recientes víctimas de Orlando. Tarifa se suma así a una cadena de gestos en repartidos por los municipios y provincias de toda España. La administración local secundaba así la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias. En toda España se sucedían así las muestras de consternación por los graves hechos ocurridos... ...en la ciudad de Orlando el pasado domingo. La idea era que corporaciones locales y ciudadanos pudieran trasladar el apoyo... ...a las cerca de 50 víctimas y a sus familias. Mostrar nuestro pesar y nuestras condolencias a las familiares y a las víctimas... ...y a los amigos por este brutal asesinato que se ha producido en Orlando. Ediles, trabajadores y ciudadanos mostraban así este mediodía... ...la solidaridad con los afectados por el nuevo acto de barbarie ocurrido en Orlando. Ya hay pregonero para la Real Feria y Fiestas de este 2016. Se trata del profesor de nutrición y asesor del espacio televisivo La Báscula... ...Javier García Péreda. Como hijo del tarifeño Paco García Velo... ...los recuerdos de infancia del pregonero están inundados de estampas locales. Desde los baños en la playa Chica a la pesca en la Punta del Santo... ...pasando por los juegos infantiles. Lo hemos visto recientemente ejercer de jurado profesional de una ruta del atún... ...que defiende como elemento saludable de la cocina tradicional. Lo que no sabíamos todos es que el especialista en química de alimentos... ...desde las pantallas de Canal Sur ha crecido entre Córdoba y Tarifa. El rincón escogido por sus abuelos paternos para desplegar raíces. A todos se referirá probablemente en un pregón de feria cuyo encargo agradecía. Son imágenes del pasado domingo. El alcalde, el concejal de festejos y técnicos abrían hueco... ...en la apretada agenda de Javier García Péreda para comunicar el encargo. Profesor titular de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla... ...la trayectoria de Javier García se ha popularizado a través de su participación... ...en el programa de Canal Sur La Báscula. Pero lo cierto es que este experto en tecnología alimentaria... ...lleva años al frente del Departamento de Nutrición... ...de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. Y desde aquí ha abierto un camino de la divulgación de la alimentación consciente. Lo que no todo el mundo sabía es que como hijo de Francisco García Velo... ...García Péreda tiene y retiene vínculos con Tarifa. Este hombre La Báscula tiene mucha relación... ...la raíz de suya prácticamente está toda hecha aquí en Tarifa. Vamos a ponernos en contacto, ¿cómo? Inmediatamente llamé a Miguel Velo, le pedí el número de teléfono... ...automáticamente me lo dio cinco minutos, lo tiene, pum... ...a los diez minutos lo llamamos, en quince minutos lo teníamos... ...el pregonero, fue algo inmediato. Y digo, hostia, qué alegría. Tenemos un personaje público, trabajando en los medios de comunicación... ...como es Canal Sur Radio y Televisión, en La Báscula... ...con toda su infancia hecha en Tarifa, digo, esto lo veo bordado. Y entonces tenemos una inmensa alegría este equipo de gobierno con el pregonero. El próximo septiembre pregonará a los festejos patronales... ...de una tarifa que conoce al detalle. Entre Córdoba y la localidad transcurrió un tiempo de la infancia... ...que pesa y define. Por eso, a la hora de valorar su nombramiento como pregonero... ...Javier García Péreda se mostraba exultante. Agradecer que se hayan acordado de mí, porque la verdad que es un verdadero... ...placer y un orgullo participar en este evento. No ser pregonero de una ciudad que me ha visto crecer... ...porque yo soy de Córdoba, pero a mí me bautizaron en la playa chica. Por lo tanto, mi desarrollo personal ha sido aquí. De hecho, yo siempre digo que me he criado con Paz Macho. Entonces, es fundamental, inmediato. O sea, yo, fue una gran responsabilidad, pero la respuesta fue inmediata... ...porque le debo todo a mi Tarifa del alma, por supuesto. Mi familia, ya mi abuelo vino con mi abuela aquí... ...y luego mis tíos, mi padre también se ha criado aquí en Tarifa. Por lo tanto, toda mi infancia con mis primos, mis tíos... ...ha sido aquí en Tarifa, lógicamente. Entonces, veranía es bueno y en Navidad, de todo lo que ha sido vacaciones... ...y siempre que podíamos, bajábamos y pasábamos aquí una temporada. Entonces, para mí, estar en los lances o en el rinconcillo... ...es como estar en casa. Lo tengo asociado a la época del verano... ...y luego haciendo miles de actividades al aire libre... ...disfrutando de la pesca, yéndome al muelle... ...comiéndome un montadito, en fin... ...todo lo que es la vida de ocio y desarrollo en esa edad. Entonces, encantado, una gran responsabilidad. Y por cierto, recordar todo eso me pone la piel de gallina también... ...pero bueno, lo haremos lo mejor posible. Pues ya, yo creo ya que me voy a quedar vivo aquí directamente... ...debo que ya se me ha unido todo. Sí, fui también nombrado, jurado de la etapa del atún... ...que ha sido también una maravilla... ...porque la gente se ha volcado y el nivel ha sido muy alto... ...y también ha coincidido con el nombramiento como peregonero... ...la verdad que genial. Lo he comentado que es una forma de dar un valor añadido... ...a un producto gastronómico tan sumamente bueno... ...como es el atún rojo y que a veces, por desgracia... ...sormente se conoce a la plancha... ...y hay miles de formas de entender su cocina... ...y lo hemos podido ver aquí... ...por eso ha sido difícil para el jurado tomar la decisión del ganador... ...pero creo que es una manera de darle un valor... ...a un alimento tan importante como el atún rojo ¿no? ...aparte, hombre eso es maravilla, por supuesto... ...además es una cosa que yo creo que la gente ya tiene un poquito... ...dentro de las cocinas... ...que esté bueno, esté rico pero que mantenga una armonía... ...con nada excesivamente graso ni con mucha salsa... ...para darle una fuerza al producto que es el atún rojo ¿no? Desde el Ayuntamiento de Tarifa se destacaba en perfil... ...de un pregonero que acumula vivencias, recuerdos y en definitiva... ...conocimiento y admiración por una tierra... ...con el que muchos se identificarán. Nosotros, hombre, yo creo que es un lujo para Tarifa... ...tener un pregonero de esta envergadura... ...y la verdad es que estamos encantados de que haya aceptado... ...tán rápidamente y bueno, para nosotros, bueno... ...encantados de que dé el pregón y expectantes ya... ...para ver cómo se desarrolla y demás... ...hablando hace un ratillo y vamos, hay recuerdos de él... ...que coinciden con los míos y con los de mi hermano... ...o sea que, es decir, que yo no sabía hasta ahora... ...que él había pasado de su infancia aquí... ...hay una infancia muy relacionada también con la mí... ...con la de mi hermano, por lo tanto... ...la verdad es que yo creo que le va, mucha gente le va a gustar... ...y le va a sorprender". Las palabras de Javier García Péreda... ...abrirán la Real Feria y fiestas de Tarifa... ...previstas para los días del 4 al 11 de septiembre. Hoy hablamos de que hace Tarifa por partida doble... ...y es que la Comisión Ciudadana despide su temporada de teatro... ...bajo el programa Escena Tarifa... ...con un especial previsto para mañana miércoles en Silos... ...concierto íntimo y teatro se darán la mano... ...en una cita abierta al público... ...también el público pudo ser el protagonista... ...de la reciente conferencia La Magia de la Comunicación... ...recetas ofrecidas por el psicólogo Juan Bautista... ...para mejorar la gestión de las emociones... ...y procurar una mejor comunicación con el entorno vital. La puesta de mañana miércoles llega bajo el nombre de Especial Escena Tarifa... ...y es que será la despedida hasta después del verano del programa Escena... ...nada mejor que otro espectáculo de pequeño formato e íntimo... ...esta vez musical, para decir hasta luego. Queríamos informaros que el próximo miércoles día 15... ...va a tener lugar un Especial Escena Tarifa... ...en el restaurante Silos XIX... ...este especial Escena Tarifa está dedicado a la música... ...y viene de la mano de la artista Pili Esteban... ...y acompañada del piano de Ana Paz... ...este espectáculo se titula Concierto íntimo... ...y se realiza gracias a la colaboración especial... ...del restaurante Silos XIX. Se trata de Concierto íntimo... ...a cargo de la intérprete y actriz Pilar Esteban... ...y la pianista Ana Paz... ...el repertorio pasará por la música latinoamericana... ...la copla y la tradición caribeña. Pili Esteban comenzó sus estudios de Solfeo Marbella... ...después estudió arte dramático en Málaga... ...y se fue a Buenos Aires... ...donde estuvo dando clases de canto y teatro... ...y creó un espectáculo... ...para la segunda Bienal de Flamenco de Venezuela... ...después regresa a España... ...y es donde empieza a emerger... ...cantando coplas en el restaurante Pil Pil de Málaga... ...a partir de ahí pues se da cuenta que... ...que quiere cambiar su concepto de lo que es el espectáculo... ...y crear un espectáculo como mucho más íntimo... ...más cercano a lo que son los espectadores... ...y por eso crea el espectáculo Concierto íntimo. Bueno pues en este espectáculo que vamos a poder disfrutar... ...el próximo miércoles... ...dura aproximadamente una hora y media... ...y en el Pili pues descalza... ...solamente acompañada del instrumento musical... ...y sin micrófono... ...se dirige al público para hacer un repertorio... ...basado en Latinoamérica, Cuba y la Copla... ...si queréis conseguir vuestras entradas... ...pues lo podéis hacer a partir de las 8 menos cuarto... ...en este restaurante... ...y bueno con una aportación de tan solo 3 euros... ...una especial mención a la Concejalía de Cultura y Educación... ...del Ayuntamiento de Tarifa... ...y al restaurante Silos... ...que es la empresa colaboradora... ...para que este evento sea posible... ...y que además allí es donde tiene lugar la apuesta escénica. La cita es en el restaurante Silos 19... ...a partir de las 8 de la tarde de mañana. Por otro lado, CAC Tarifa ofreció el pasado viernes... ...la oportunidad de seguir de cerca... ...al psicólogo Juan Bautista del Pino. El manejo de factores como la empatía... ...la capacidad de autocrítica... ...y la asertividad afloraron... ...en una charla que quería dar claves... ...para mejorar la comunicación. En el mundo de las relaciones... ...como dije antes... ...si hacemos siempre el mismo tipo de cosas... ...normalmente vamos a tener el mismo tipo de resultados... ...porque los resultados... ...más allá de pasar y de la buena suerte... ...y de la buena suerte, más allá de eso... ...los resultados tienen que ver... ...que los mismos resultados tienen que ver... ...con la forma en la que hacemos las cosas... ...cierto... ...si mejoramos a eso... ...vamos a mejorar el resultado. En palabras del conferenciante Juan Bautista Pino... ...somos comunicación... ...comunicación constante en nuestra relación con el mundo... ...pero también en el diálogo interior de cada uno... ...por eso conviene darle a la comunicación... ...el valor y atención que merece. Más allá... ...de lo que sería una pareja o una familia... ...más allá de lo que se cuente... ...o se diga... ...siempre, siempre hay en el aire... ...dicamos así... ...hay en el aire... ...un constante intercambio de mensajes... ...intervales, normales... ...incidentes... ...intervales... ...por tanto esto de la comunicación... ...no es una cosa abstracta... ...o es una cosa de los psicólogos... ...o es una cosa de los títulos... ...o es una cosa de las diversidades de comunicación... ...sino es una cosa que está todo el tiempo... ...en todo el tiempo todo el tiempo. La charla contó con la colaboración... ...del Área de Igualdad y Bienestar Social... ...de la Diputación de Cádiz... ...y las Delegaciones de Cultura y Juventud del Ayuntamiento. La aldea de Bolonia ha dejado atrás... ...un intenso fin de semana festivo... ...la Asociación de Vecinos Baelo... ...y la Comisión de Fiestas de Bolonia... ...se han afanado para que... ...entre el pasado viernes y el domingo... ...cada público tuviera sus alicientes propios... ...recuperamos ahora algunos de los momentos... ...y les emplazamos a no perderse... ...el especial de esta noche. Sobre el escenario era el momento... ...de Ana Belén Moya Delgado y Almudena Moya... ...las reinas juvenil e infantil... ...de la pasada Feria de Bolonia... ...también los escolares... ...Nayara Morales Araujo y Naoemi Verdejo... ...asumieron su protagonismo... ...como Damas Infantiles. Pero la feria es también el momento... ...de pasar la voz a vecinos... ...se han destacado en la comunidad de la aldea... ...este año en Bolonia el reto de pregonar... ...lo asumía un antiguo docente... ...recordado entre quienes asistían... ...a su pequeña escuela unitaria de los 80... ...Pedro Molino pregonó así la feria... ...de una Bolonia que lo aprecia. No podéis imaginar la alegría que tengo... ...de comprobar que la escuela de Bolonia... ...el colegio de Bolonia, Bolonia entero... ...va hacia arriba, prospera, tiene vida... ...tiene niños, tiene futuro... ...y sigue siendo la Bolonia que yo quise y que yo quiero. ...pregonar es decir un mensaje de forma clara... ...y en voz alta... ...escribir palabras en el aire... ...publicarlas a los cuatro vientos... ...para que lleguen a todos quienes quieran escucharlos... ...y para que lleguen al corazón... ...de las personas que escuchan. El almuerzo ofrecido para los mayores de la aldea... ...fue otro de los momentos destacados... ...entrantes, chicharrones y arroz... ...cocinados, con el cariño de la asociación de vecinos... ...y el saber hacer de Paco Moya... ...pusieron el aliciente gastronómico... ...en un buen rato de convivencia. Que bueno ya yo creo que no se pierde esta reunión... ...cada año que puede. Claro, yo como pueda, que va. ¿Está usted aquí en compañía de vecinos conocidos... ...de gente conocida? Claro, todos conocidos y familias. ¿Pero este es el primer día que viene toda la feria de Polonia? Ayer tarde bajé un poquito también. ¿Y ayer tarde cómo estaba? Muy bien, muy bien. Una tarde buenísima y estuvimos ahí afuera, muy bien, muy bien. Representantes del Ayuntamiento de Tarifa... ...compartieron también encuentro con los vecinos. La concejala de la Campiña, Lucía Trujillo... ...como presidenta de la Comisión de Fiestas... ...implicada en la organización de la feria... ...destacaba la colaboración encontrada entre los vecinos. Para la gente de Bolonia son días muy importantes... ...días muy importantes que hemos intentado... ...que todos los días haya actuaciones... ...tanto de flamenco, como concursos de sevillanas... ...un desfile también de flamenca que hubo ayer... ...y hoy que es el día de la tercera edad... ...que se hace una comida para toda la gente mayor de Bolonia... ...y también viene una actuación. Los mayores a lo mejor no pisaban la feria de otra manera... ...¿no, Lucía? No, la verdad que para ellos este día les gusta... ...les gusta y se animan a venir. Televisión Tarifa ofrece esta misma noche... ...un especial con momentos destacados... ...de la Feria de Bolonia. De una forma algo más breve... ...conocemos otros asuntos relevantes de la actualidad de hoy. Vamos ahora con una iniciativa privada... ...la de Café Tarifa en el Polígono de la Vega... ...que va destinada a la Asociación de Tarifa contra la ELA... ...y en la barbacoa proyectada para el próximo viernes... ...y para los sucesivos viernes del mes de julio y primeros de julio... ...destinará parte de los recaudados al colectivo Atela. Por 13 euros se puede disfrutar de un ambiente y comida... ...en la terraza del Café Bar... ...por cierto, que ofertan también castillos hinchables... ...y otros atractivos para el público infantil. Hay un teléfono para hacer las reservas... ...las barbacoas benéficas se repiten cada viernes... ...en el Café Tarifa de la Vega. Los puertos de Algeciras y Tarifa dispondrán este año... ...de novedades tecnológicas para mejorar la gestión... ...de la operación Paso del Estrecho... ...si trata de sistemas de captación y tratamiento de imágenes... ...que permitirán conocer minuto a minuto la fluidez del operativo. Durante las 24 horas del día... ...la aplicación Hércules, operada por la Policía Portuaria... ...registrará la ocupación del puerto... ...en cada momento se podrán conocer los datos... ...a través de la web de la APBA. La idea es mejorar la seguridad y la fluidez... ...en las operaciones de embarque y desembarque. Por otro lado, con nueva rotonda de acceso a las instalaciones... ...el puerto dispondrá de 500 plazas... ...para la espera de preembarque de vehículos... ...y los tiempos que se quieren reducir al máximo. Con la proximidad de las vacaciones... ...también en la residencia escolar... ...Guzmán el Bueno comienzan a echar el cierre... ...con un clásico para los jóvenes que viven a diario en el centro... ...les hablamos del torneo de tenis de mesa... ...que llegó a su fin el pasado jueves... ...y contó con invitados de excepción... ...para la entrega de premios... ...esta vez fueron los flamantes campeones nacionales... ...de la selección andaluza... ...los tarifeños Álvaro Gainza y Juan Pérez. Lo vemos. No en vano forman parte de la selección andaluza... ...que se declaró campeona de tenis de mesa infantil... ...en el último campeonato celebrado en Cáceres... ...por eso, en la residencia escolar de Tarifa... ...que cada año celebra su propio torneo... ...se contó la pasada semana con ellos... ...para que compartieran la entrega de premios... ...y alguna que otra curiosidad del público. Álvaro Gainza y Juan Pérez compartieron así... ...la entrega de trofeos a los finalistas de cada grupo... ...creado en el torneo de tenis de mesa... ...de la residencia escolar. El tenis de mesa ha deparado entre ellos... ...buenos momentos y la pasada semana... ...recogían el fruto de su esfuerzo. Antes hubo también recompensa... ...para todos los que jugaron la liga interna... ...todos se merecían medalla por participar... ...y hacer de la oferta deportiva del centro... ...donde residen, un aliciente... ...para convivir y conocerse. Se compra aparte una madera... ...y después ya se compra una goma y otra goma de paso... ...y cada una tiene su precio. Y para el final, duelo de campeones... ...mano a mano de Gainza y Pérez. ...bajo la camiseta del DKV Jerez... ...estos campeones se preparan ya para la inminente cita nacional... ...que los espera de nuevo. Mientras tanto, así los hemos visto jugar... ...ante un público de la residencia hogar muy atento. Cerca de 100 escolares con edades comprendidas entre 6 y 11 años... ...recordarán la figura del tarifeño Antonio López Púa. Será el próximo sábado en el tercer memorial. Ayer se dieron a conocer los detalles de una cita... ...que reunirá a cuatro equipos de las categorías Alevín y Benjamín. El torneo comenzará a las 10 de la mañana... ...y se prolongará hasta las 2 de la tarde. Todos los partidos se jugarán en el Parque Feria. El tercer memorial Antonio López Púa... ...reunirá a cuatro equipos en las categorías Alevín y Benjamín. En total ocho conjuntos, los de Marbella Paraíso... ...el Lincoln Red de Gibraltar... ...la Unión Deportiva Tarifa y la Escuela Guzmán el Bueno. La cita futbolística se plantea como una jornada de vivencia... ...con un marcado recuerdo al entrenador... ...que propició el gusto por el esférico... ...entre generaciones de tarifeños. El torneo memorial comenzará a las 10 de la mañana... ...para finalizar sobre las 2 de la tarde. Hablamos con dos miembros de la organización... ...Aurelio Cana y Francisco Santos. Aurelio nos hablaba del memorial. Pues son dos categorías... ...categoría Alevín y Benjamín... ...es el sábado próximo... ...jugamos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde... ...son eliminatorias, dos semifinales... ...tercero y cuarto puesto y final... ...y el objetivo es recordar la figura de Antonio López Púa... ...tanto hizo en Tarifa, tanto por el fútbol base... ...como por el fútbol de la Unión Deportiva Tarifa. Son cuatro equipos... ...dos equipos de Tarifa... ...la Escuela Guzmán el Bueno y la Unión Deportiva Tarifa... ...un equipo de Marbella, Marbella Paraíso... ...y un equipo de Gibraltar, el Lincoln. El objetivo también es hacer un torneo veraniego en esta fecha... ...que la verdad apetece mucho porque ya son los últimos... ...de verano para los chavales es muy... ...gusta, incluso hace poco ha habido un equipo de Tarifa... ...que ha ido a un campeonato a Badajoz... ...que por cierto lo ha hecho hasta muy bien... ...el equipo de Juan Ruiz... ...esa es la idea, así es más o menos el sistema y las categorías. Con esta propuesta comienzan en Tarifa los torneos de verano... ...en las categorías Alevín y Benjamín... ...todos los partidos se jugarán en el complejo deportivo Parqueferia... ...que tendrá algo de internacional en esta jornada... ...y es que la presencia del conjunto gibraltareño Lincoln Red... ...quiere dar alicientes añadidos a la deportividad... ...y a la convivencia de los escolares. El lugar es Parqueferia, el sábado... ...de 10 a 2 de la tarde... ...y ya te digo, son partidos de fútbol 7... ...y un día de convivencia... ...un día para que los chavales jueguen al fútbol... ...se diviertan, que participen contra equipos de otros lugares... ...incluso este año que viene un equipo de Gibraltar... ...que ya es un equipo internacional... ...la han reconocido como selección UEFA. Francisco Santos comentaba también... ...cómo se fundó un memorial dedicado a la trayectoria... ...Antonio López Púa... ...y es que hace décadas, cuando todavía la sociedad civil... ...carecía de tejido asentado para fomentar el deporte... ...trayectorias personales como la de López Púa... ...se convertían en vitales. ...simplemente porque entrenamos con este hombre... ...y aparte que había que darle un aliciente al fútbol... ...siempre fuera parte de lo que es la escuela... ...y la unión deportiva tarifa... ...simplemente porque tienen mucho cargo a su pesar... ...y había que buscarle un torneo... ...y que tuviera un poco de zarcilla... ...el tema del torneo... ...viene barajado de hablar muchas veces entre amigos... ...entre Aurelio, Rafa... ...Jesú Morillas... ...había gente bastante vinculada... ...ahora hemos metido a algunas gentes más... ...y siempre fuera de lo que... ...de la organización de cualquier... ...bien en la escuela... ...o bien en la unión deportiva tarifa. Un grupo de amigos que de pequeños... ...compartieron aprendizaje con López Púa... ...organizan este torneo... ...que quiere seguir haciendo del fútbol... ...un factor de unión... ...Santo les daba las gracias a los patrocinadores. Bueno también queremos agradecerle también... ...a todos los comercios de tarifa y de las afueras... ...que cada año nos aportan su granito de arena... ...y que no cueste... ...solamente el ayuntamiento que nos colabora... ...en las instalaciones en todo... ...darles las gracias... ...y sobre todo... ...mil gracias a todos los locales de tarifa y... El alcalde tarifeño cerraba ayer... ...la presentación del cartel... ...Paco Ruiz agradeció la iniciativa de la organización... ...por el fomento del deporte. Como ayuntamiento encantados de la iniciativa... ...de la ciudadanía ¿no?... ...este aspecto... ...y además en este caso concreto... ...es recordar a una persona... ...que tanto hizo por el deporte... ...por el fútbol en tarifa... ...por tanto no nos queda otra que agradecerles... ...primero esa iniciativa... ...ese empuje que han puesto... ...ya es un torneo consolidado ¿no?... ...un tercer torneo... ...nosotros en el ayuntamiento pues eso... ...agradecerles su iniciativa... ...y que participen ese día... ...los chavales de aquí de tarifa... ...que lo hagan bien y disfruten... ...los de fuera también que lo hagan... ...y que vaya la ciudadanía... ...los tarifeños y tarifeñas allí... ...a ver el espectáculo... ...y que compartan ese día... ...con la gente, los chavales de aquí de tarifa. El tercer memorial Antonio López Púa... ...espera a participantes y público... ...el próximo sábado desde las 10 de la mañana... ...en el complejo deportivo Parque Feria. Llegados a este punto... ...tenemos que hacer un breve alto en el camino... ...para ir a la publicidad... ...tan solo unos minutos de información comercial... ...y estamos de vuelta... ...será entonces cuando conozcamos... ...la previsión del tiempo para mañana... ...el número premiado en el sorto de la 11 de hoy... ...o la farmacia de guardia para esta noche... ...datos que como siempre llegan de manos de nuestra pizarra... ...que estará con ustedes después de la publicidad. Ahora, juguetería Takata se llama Mama Cruz. Disponemos de un amplio surtido de juguetes... ...con un 30% de descuento... ...ven y aprovéchate. Además, ahora en Mama Cruz... ...tenemos para ti todo lo que necesitas... ...para ir radiante esta primavera-verano 2016... ...nuestra selección de textiles de última moda... ...nuestra amplia gama de bolsos... ...o nuestros maravillosos complementos... ...para ir a la última... ...y nuestra amplia selección de moda... ...en tallas grandes... ...hasta la talla 60. ...porque ahora juguetería Takata se llama Mama Cruz... ...te esperamos en la avenida Batalla del Salado número 12. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ...y productos naturales de nuestra tierra... ...además con nuestra marca registrada Tarifa Natural... ...llevamos hasta tu mesa la esencia de lo natural... ...de lo artesano, de lo hecho a mano... ...directamente del productor a tu mesa... ...porque en Tarifa Natural nos gusta cuidarte... ...Casa Santiberi, pioneros en herboristería... ...alimentos ecológicos, dietéticos y naturales... ...33 años de experiencia cuidando tu alimentación nos avalan... ...disponemos de servicio de consultas de naturopatía... ...y nuevas terapias naturales, pide ya tu cita... ...Tarifa Natural, en el polígono de La Vega, nave 708... ...y Casa Santiberi, en Plaza San Martín. Es color, es alegría, es frescura, es elegancia... ...es comodidad, es precio, es moda... ...así es la primavera en Rosa Gabriel... ...mira nuestras novedades... ...y para facilitarte tus compras abrimos de lunes a sábado... ...de 9 y cuarto de la mañana a 2 de la tarde... ...y de 5 y media de la tarde a 8 y media... ...porque en Rosa Gabriel amar es nuestra razón de ser... ...te esperamos en el Mercado Central de Abastos... ...y las 24 horas del día en nuestra página web... ...rosagabriel.com Psicotécnicos Tarifa, reconocimientos médicos... ...para carnet de conducir y permiso de armas... ...animales peligrosos, seguridad privada, deportivos... ...disponemos de consulta de psicología... ...para ayudarte en casos de dificultades en el aprendizaje... ...apoyo escolar... ...también elaboramos peritajes psicológico-forenses... ...para casos de custodia e incapacidad... ...pertenecemos a la red de centros médicos e Medical Box... ...además nos ocupamos de toda la tramitación de tu carnet de conducir... ...evitándote desplazamientos y esperas innecesarias... ...recibe el carnet de conducir en tu casa... ...en Psicotécnicos Tarifa estamos para ayudarte... ...nos encontramos en la calle Covadonga número 3... ...te atendemos lunes y jueves de 17.30 a 20.30 horas... ...cita previa en el teléfono 956-6272-95 ...de la página web. Se losing. . . ¡Gracias! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. A continuación les ofrecemos el horario de las mareas, el número premiado en el sorteo de la once y la farmacia de guardia. ¡Gracias por ver el video! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Y tras la pizarra es momento de quedarnos con nuestra instantánea de hoy que nos llegaba de manos de José Francisco Jiménez Burgos y a la que ha denominado verde y azul. Así titula José Francisco Jiménez Burgos la instantánea que ha enviado a nuestro correo. En la historia de esta sección abundan las imágenes de naturaleza en estado puro. Y es que la fuerza del color con todos sus contrastes y matices está a nuestro alrededor. Solo hay que mirar hacia afuera de uno mismo para verlo y lo que es mejor para disfrutarlo. Gracias y no dejen ustedes de enviar sus fotografías a la instantánea en la dirección de correo electrónico que aparece sobreimpresionada en el faldón de sus pantallas. Y una vez deleitados con la maravillosa instantánea de José Francisco Jiménez, al que agradecemos su colaboración con esta sección, es momento de volver a hacer un repaso por los titulares y recordar ahí que temas han encabezado la portada de este tarifador. El experto en nutrición y asesor del Espacio Televisivo La Báscula pregonará las real ferias y fiestas de septiembre. Javier García Péreda se crió entre Córdoba y Tarifa y conserva los vínculos familiares con la zona. La música íntima de la cantante Pilar Esteban y la pianista Ana Paz es la propuesta de Cacetarifa para Mañana en Silo. El repertorio pasará por la música latinoamericana, la copla y la tradición caribeña. Benjamines y Alevines de los clubes Marbella Paraíso, Lincoln Red, Unión Deportiva Tarifa, Escuela Guzmán el Bueno, jugarán el sábado el tercer memorial Antonio López Púa. Desde las 10 de la mañana el fútbol será el atractivo en el Parque Feria. Pues hasta aquí nuestro tiempo. Nosotros nos vamos ya, pero les dejamos justo a continuación con un programa especial elaborado por esta casa con motivo de la Feria de Bolonia de este año 2016. Vamos a disfrutar de la coronación de las reinas íntegra y también del almuerzo celebrado el pasado domingo en este núcleo de población de nuestro término municipal. No se lo pueden perder. Gracias por haber estado con nosotros y ya saben que volvemos puntuales con nuestra ciudad, con la información de la miércoles a partir de las 9 y media de la noche aquí en la Televisión Pública de Tarifa. Gracias y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!